Hola, mi nombre es Rutilo Ramírez, vivo en una hermosa comunidad, donde sus habitantes son personas trabajadoras que buscan mejorar su calidad de vida. Antes, la mayor parte de mi tiempo lo utilizaba en actividades agrícolas, sin ninguna asistencia técnica. No me gustaba perder el tiempo en actividades de formación. Pensaba que no se aprendía nada bueno, me consideraba una persona muy ocupada, pero en realidad me di cuenta que no organizaba mis actividades y el tiempo me apresaba. Luego me gustaron las actividades de la iglesia, despertando en mí el interés por ayudar a mi comunidad. Un día a mi comunidad llegó el proyecto de seguridad alimentaria. Convocamos a muchas personas para que escucharan la propuesta que nos traían. Me pareció muy bueno participar en estas actividades de desarrollo comunitario. Fui elegido promotor teniendo a mi cargo cuatro participantes a quienes debía transmitir los conocimientos adquiridos. En las capacitaciones, el taller que más me llamó la atención fue el de Hogar Saludable, donde nos explicaron la importancia de cuidar nuestro hogar, su orden, preparación de alimentos, encierro de animales, manejo de la basura y cuidado del agua. La verdad me asombró tanto que se debe hacer en un hogar saludable. Yo pensaba que solo con barrer y comer algo saludable estaba bien. Desde entonces no me pierdo ninguna capacitación, porque siempre hay algo nuevo por aprender. Y comprendí que los grandes cambios los realizan personas humildes con ganas de superarse.